Yo quería enamorarla, pa' quedarme con su corazón Chocolates en su cama, pa' enseñarle lo que es el amor Yo he sido un caballero, pero me dice que no Ella no quiere un beso, quiere perder el control Ella no es como las otras, todos le regalan rosas Y por encima se le notaba Pero la verdad es que ya le gusta que le pongan reggaetón Y se me para el corazón, son, son No quiere romantiqueo, quiere perreo, e-oh Quiere que le pongan reggaetón, y se me para el corazón, son, son No quiere romantiqueo, quiere perreo, e-oh Se ve que no te gusta que te den flores, tú tienes cara de malas intenciones Pero yo soy diferente, porque a mí me gusta la salsa Y yo creo que te encanta, te gusta el perreo, de lejos se ve Pero te gusta la salsa también Y yo sé que te gusta, sé que te gusta No te hagas la dura, porque se ve que te gusta Ella no es como las otras, todos le regalan rosas Y por encima se le notaba Pero la verdad es que ya le gusta que le pongan reggaetón, ton, ton Y se me para el corazón, son, son No quiere romantiqueo, quiere perreo Quiere que le pongan reggaetón, y se me para el corazón, son, son No quiere romantiqueo, quiere perreo, pero aquí te traigo el mambo Oh, 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 te traigo el mambo Oh, 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 ja Baby 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 Yeah, baby Baby Come on, come on Ella no es como las otras, todos le regalan rosas Y por encima si le nota, que quiere que le ponga en reggaeton Y se me paga el corazón, son, son Quiere romantiqueo, quiere perreo, eo Y quiere que le ponga en reggaeton, son, son Y se me paga el corazón, son, son Quiere romantiqueo, quiere perreo, eo Ella no quiere ni rosas, ni besos, ni chocolate Ella lo que quiere es reggaeton, ton, 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 ton Soy Jonathan Molli Esta es salsa con reggaeton Gracias por ver el video